No, amigo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa en este capítulo? El día de hoy, amantes del anime, estaremos reaccionando al capítulo 6 de Yumemiro Danshi. Y tranquilos, este capítulo estuvo bastante bueno. Al comienzo nomás nos confundiremos un poco, pero después todo irá fruyendo, mostrándonos una nueva waifu y un capítulo bastante aceptable. Y bueno gente, ya saben que al final de la reacción estará la pregunta del día, y no se olviden que esta reacción la pueden ver en directo desde mi canal de Twitch, donde aquí abajo les estaré dejando el link. Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos. Yo me acuerdo que hacía un dibujo así re mal de eso, boludo. Vive durmiendo ahora. Ah, de la competencia que estaban teniendo, ¿verdad? Oh, se puso celoso. La competencia es dura, sí. Igual te podés ir a una sombrita. Sí, en afuera. Oh, buenísima esa escuela, amigo. Me encantaría estar ahí. No, cambió un montón esa chica, boludo. ¿De qué hablan? De la comida. Ya comenzamos con un capítulo disperso, boludo. ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Por qué se sorprende tanto? Claro. ¿Por qué se sorprende tanto? 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 Claro. ¿Y chinose-kun? Yo aceptaría, digamos. Encima estás diciendo que son pocas mujeres. ¿Está la senpai ahí? ¿Puede nacer algo? Tiene mucho texto, ¿no? No, amigo. Se va a enamorar, Sayo. Aunque no, él le pertenece a una nomás. No, la cagó mal. No sé, está bien, se puso nervioso. Ese compa ya está muerto. Ay, qué perotodo, amigo. Ah, piensa que el resfriado. No, amigo. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa en este capítulo? Los tantos queteando mucho, amigo. ¿Qué carajo? No entiendo nada. No entiendo nada. Claro, lo... Le ofrece plata. Yo también le ofrecería. Ay, no, qué bono de qué. Claro. Claro, él como que no va a encajar, ¿no? Está la hermanita. Qué magia de esa. Muchas gracias por seguirme. No sé quién me siguió. Diego, muchas gracias. Todos se vuelven locos por la preci y el preci. Sí. O cagó el prota. El prota y... Y la de pelo naranja. No. Uh, ¿y esa? ¿No, waifu? ¿Sabes qué? ¿Eres tú? No. Cagó. ¿Cómo lo va a tirar a perder así, brudad? No. 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 Ahora va a ver que sale la otra, ¿verdad? No. Se va a arrepentir toda su vida. No. 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 no está tomando la iniciativa muy bien no brudo y está como serio porque no no dice yo diría que no porque lo acepta eso es lo peor amigo claro cómo vas vas a aceptar está bien bueno que pero no 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 lo aceptes claro ya ya a ver ya te falta hombría y ya falta un poco de hombría un poco de no de hombría sino marcar como un poco tu territorio por así decirlo sea chico o chica veamos hay que pelear pelear un poco o es verdad a mí me gustaría que se quede con ella igual y ella quiere estar con él no ah que le he leído que buena amiga Ahí está Ahí lo van a invitar a Saj Nadie lo saca a reducir Bueno, qué onda gente, como ven soy Julián del Futuro Paso para recordarles, bueno, que si me quieren apoyar No de esa forma, si me quieren apoyar suscribiéndose Dejándome un comentario y un gran me gusta si les va gustando el video Y bueno, eso, los dejo con el video Esta gusta, ¿no? De ella Se me hace, no sé Cierto que trabaja ahora Oh, se ve un cariño con el viejo Eh, estas cosas la pueden como Como Saltear O capaz que sea algo importante para la trama, ¿no? Para el desarrollo del personaje Claro, un niño, boludo Es parecido a él, encima Hijo de puta, boludo ¿Sabe la cagada que le doy a los tres? ¿No lo conoce? Ah, no, le doy el nombre Ah, él es Sasaki Qué abusones, boludo Horrible, ¿no? Que te pase eso Quedás traumado por toda tu vida Con razón, ya entiendo por qué el trabajo, amigos ¿Quién es esta? No, amigo Me encanta Es muy bonito Ojos azules, algo así Parece una milf Ah, universitaria Qué bien, ¿no? Con razón el trabajo, boludo Oh, joven agradable Le dice encima Nueva waifu, boludo Encima es hermosa, boludo Ay, la hermana No tiene de esclavo Yo ni en pedo hago eso por mi hermano, amigo Encima que te trate mal No, no tenés chance, amigo Sí, lo único que hace es acomodar libros, ¿no? Bueno, están hablando cosas de la escuela O sea, como que se está metiendo un poquito en el tema, parece Y están bastante cerquita Puede ser Para mí es más que eso No están invitando de los dos lados A la que le dijo A la que la dejó en bola la otra vez, boludo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Cómo le vas a decir eso A él le falta confianza nomás Él nomás se ve como un estúpido Pero todos como que dependen mucho de él Otro reencuentro Otro reencuentro No, amigo Eso es una universitaria No es una universitaria, amigos Es una mamá eso, boludo No, amigo No, es re directo No, amigo Es un crack Saca conversación de una Sí, amigo Ha sonado Pero no Re bien Le dio conversación Ya me enamoré, amigo ¿Qué quieren que les diga? Esta es la Es la Es la waifu Definitiva, amigo Y le sigue diciendo Otra vez, boludo No No, amigo No puede ser Que le vaya bien Qué envidia Bueno, ya saben Si quieren una japonesita así Salven a un niño Cuando vayan a Japón ¿Por qué se son rojas? ¿Por qué se son rojas? No Puta madre Ah, yo pensaba que era el padre Eso Ah, un regalo Uh, qué bien, amigo Le salió súper bien No 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 Es un crack Este ensayo, amigo Amigo Es un grande La tiene Clarísima Clarísima ¿A toalla? ¿A toalla? Un infante ¿Por qué un infante? No entendí No entendí No entendí el último Pero no sé Es un crack, amigo Y bueno, gente Ya saben Díganme ustedes Qué piensan de este capítulo Y la pregunta del día sería Del 1 al 10 ¿Qué tanto les va gustando este anime? Yo creo que sería más o menos un cálculo de dos capítulos muy malos Uno que estuvo intermedio Y dos que estuvieron muy buenos Yo creo que ese sería un cálculo A que si yo le pondría la verdad un 8 por ahora Un no, no, no Es mucho Encima es un 7 Porque la verdad de a poco creo que va mejorando Este capítulo ya creo que cumplió con las expectativas más o menos de todos Ya que bueno, el final primero que ya estuvo pasable En tema del capítulo estuvo muy fluido Fue gracioso Nos presentaron algo muy interesante Que es la nueva waifu Nos presentaron bastantes cosas interesantes en realidad Como también la pelea o rivalidad del prota Y lo único que se podría decir que comenzó como más o menos mal Fue el comienzo Que la verdad fue raro O sea, tiene esos comienzos como muy random Encima más pasando una semana entera Esperando hasta el capítulo Que te traigan una escena Que no te acordás, ¿no? Por eso es lo único que se notó como raro Pero después se comenzó a entender tranquilamente Y esa bueno, sería mi humilde opinión Ya saben, ponganme en ustedes en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? Y no se olviden que si les gustó la reacción Me pueden poner un gran me gusta Y si no estás suscripto todavía Suscribite así que el canal crezca mucho más Y bueno gente, sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau